Hoy estamos nuevamente en el dormitorio, y creo tener la solución a un problema común. Si tienes un televisor, de seguro tendrás varias cosas que necesitan conectarse, y también dónde colocarlas. Pero tienes que saber si esto te funciona a ti, degustarte este tipo de cosas. Entonces quizás te guste la madera de las puertas y los tiradores que abren acostados. ¿Qué tal maximizar cada centímetro del espacio que tienes con este tipo de repisas extraíbles? Si tienes muchos dispositivos, te gustará una moderna estación de carga inalámbrica incorporada para él y ella. Para mí, esto me resuelve muchos problemas. Si también deseas agregar un receptor de sonido envolvente, también se puede hacer. Solo quita una de estas repisas y lo puedes colocar aquí. Y aún te sobra espacio para un inalámbrico y moderno router. Pero estoy seguro de que quieres ver cómo hice este mueble. Así que empecemos. Voy a usar una lámina de madera contrachapada de tres cuartos de pulgada. La voy a cortar en tiras más manejables para que quepan en la sierra de mesa. Y por supuesto, hay que agregar extra soporte en la parte posterior de la madera contrachapada, para que cuando la cortes no se caiga. Y en este punto, ya tengo la anchura exacta de la plancha de madera contrachapada, por lo que es hora de hacer el corte transverso con la sierra circular de bricolaje. Para hacer el listón francés que soportará el mueble, voy a configurar la cuchilla a unos 45 grados. Y luego las cortaré en una sierra de mesa. Las puertas están hechas de roble de uno por diez que luego recorté a la medida que necesitaba. Y en este punto, tengo todo cortado a las medidas exactas, por lo que es hora de lijarlas y esto me va a simplificar mucho el trabajo. Especialmente cuando hay áreas que son difíciles de llegar. Y solo bastará una lijada final cuando esté todo ensambrado. Así que ahora voy a cortar una sección en la parte posterior de los cajones. Y este recorte es para el mejor manejo de los cables. Y esta área es donde me imagino que se recargarán los iPads. Y el otro cajón se verá idéntico, pero en la parte posterior tiene un corte más pequeño. Ahora comenzaré a ensamblar el gabinete. Hay varias formas de unir la parte inferior con la lateral. Para este caso, voy a usar tacos. Aunque son una rápida solución pueden ser una molestia alinearlos. Pero si usas plantillas para alinear es mucho más fácil. Luego de colocarlos de un lado, hago lo mismo en el otro lado. Fui bastante moderado con respecto a la profundidad de este centro de entretenimiento. Así que para maximizar el espacio, usé una pieza contrachapada de media pulgada en la parte posterior del gabinete. Esto no solo me dio más espacio adentro, sino que también lo hace menos pesado. Lo armé usando tornillos de orificio de bolsillo. Y funcionó muy bien. Terminé los bordes de las repisas extraíbles con madera de pino de uno por dos. Esto le da soporte a los lados del cajón. Y cubre la madera contrachapada. Para agilizar todo. Use clavitos pequeños para sostenerlas mientras fraguaba el pegamento. Estas horquillas de puertas son difíciles de encontrar. Además de que no vienen con instrucciones. Por lo que pensé que era mejor colocarlas en su posición cerrada. Ellas tienen un buen resorte y funcionan muy bien en puertas pesadas. Luego, instalé el soporte del medio. Estos los puse doble. El primer lado, se instaló con tornillos de orificio de bolsillo. Y después de verificar que estaba bien, coloqué el segundo lado con pegamento para tapar los tornillos. Para tener un mayor espacio libre para los dispositivos debajo de las repisas. Recorté el frente creando un arco. El cual terminé de formarlo usando la fresadora. Me gusta instalar las correderas del cajón. Las bisagras y todo el material físico durante la etapa de ensamblaje. De esta manera. Puedo corregir lo que esté mal. Dado que las correderas del cajón son un poco más gruesas que el grosor de las repisas. Alineo la parte superior de las repisas con la parte superior de las correderas. Para hacerlo más rápido y simple. Utilizo ciertos pedazos de madera. Estos tirantes son realmente buenos y van bien con el diseño. Si te interesa, te doy el enlace en la descripción del video. Se puede instalar estos tiradores sin tener que tallar el espacio. Pero pensé que de esta forma se anclarían mejor. Y aunque fue un poco más de trabajo, valió la pena. Con los tiradores bien anclados. Ahora puedo usar una broca autocentrante para perforar los agujeros. Y ahora voy a delinear no uno, sino dos cargadores inalámbricos para él y para ella. Después de todo, estos son dispositivos electrónicos que cambian todo el tiempo, por lo que no voy a cortar un hueco exacto sino uno un poco más grande como de 5 pulgadas para que quepan todos. Una de las cosas más difíciles para mí durante la construcción es elegir el color correcto porque no sé si va bien con el diseño existente. Puedo visualizarlo en mi cabeza, pero uno nunca sabe. He hecho todo en la parte de adentro. Ahora es hora de colocar la tapa y continuar con el mueble. Aplico el pegamento para madera a lo largo del borde y luego pongo la tapa en su lugar. Coloco un par de clavitos a lo largo del borde y los atornillo con tornillos de orificio de bolsillo. El plan es montar esto en la pared utilizando un sistema de listón francés. Cuando instalas un listón francés, debes asegurarte de que el inglete esté orientado en la dirección correcta. Y para hacerlo más fuerte, voy a usar tanto el pegamento para madera como los tornillos de orificio de bolsillo. A medida que nos acercamos a la etapa de acabado, necesito asegurarme de que todo esté fijo y en su lugar. Quiero usar bondo para llenar todos los huecos y agujeros de los tornillos y de los clavos. Una vez el relleno esté seco, lo lijaré lo más fino posible. Luego lo pintaré. He usado el vinil en mis últimas construcciones, de hecho, esta es la tercera vez que lo uso. En lo personal me gusta mucho, pero solo lo uso en ciertas partes porque no va con todo. Pero en este caso, me gusta la textura y creo que le daría un excelente acabado a este centro de entretenimiento. Al principio mi plan era solo pintar este gabinete, y puede que solo lo pinte de blanco y termine con esto. Pero realmente me gusta el aspecto del vinil, y ya lo tenía a mano. Quería comprar uno más largo, pero no encontré nada en internet, por lo que voy a usar el que tengo. Sé que tendré que rehacer toda esta sección de nuevo, por lo que tomaré esto como una lección de aprendizaje para seguir mejorando. Terminé abriendo un orificio pasante para poder pasar los cables de un lado al otro. Lo siguiente fue solucionar la electricidad del gabinete, y en vez de usar un tomacorriente normal, estoy usando una regleta. La desarmaré y volveré a armarla para que se conecte directamente al tomacorriente. Lo estoy haciendo rapidísimo porque si no tienes experiencia no quiero que lo intentes en casa, pero si ya lo has hecho antes, entonces sabrás qué hacer. Cuando voy a montar algo a la pared, lo primero que hago es marcarlo con cinta, y una vez que termino, solo lo quito. Comenzaré marcando donde irá el listón francés. Ahora coloco otro pedazo de cinta para marcar la ubicación de los tacos. Otra cosa que debes tener en cuenta, es la dirección del listón francés. Debes asegurarte que el gabinete se fije sobre esto una vez que lo montes a la pared. Te lo digo porque yo anteriormente lo coloqué en la dirección equivocada. La línea que marqué antes será la línea de referencia a donde colocaré la parte inferior del listón francés. El cual mantendrá el centro de entretenimiento, a unas cuatro pulgadas por debajo de la parte inferior del panel de la televisión. Quiero que esto sea bastante fuerte, así que voy a poner un par de tornillos en la ubicación de cada taco, y los marcaré tanto por arriba como por debajo del gabinete. Ahora, tengo que remover completamente el panel de la pared. Empezando con el televisor. Es por esto que utilicé el sistema de listón francés, después de ajustarlo de la pared. Sé donde debo taladrar el hueco para el cable de la electricidad, y los demás cables que van a pasar. La mejor manera de que los cables del televisor no se vean, es pasarlos por la pared. Lo siguiente que necesito hacer es introducir y extender el cable de las luces LED. El objetivo aquí es unir esta tira con la ya existente que pasa por el panel del televisor. Antes de montar esto, necesito asegurarme de no enredar los cables, por lo que los fijaré con un engrapador. Y si no tienes una, puedes usar cinta adhesiva. Esto lo mantendrá en su lugar por un buen tiempo. Hay varios cables que puedes pasar por ahí, como el cable de la electricidad, el cable de las luces LED, el cable HDMI, el cable del audio, o cualquier otro cable que provenga del televisor hacia el centro de entretenimiento. Todo lo que tengo que hacer es usar cinta de doble cara, y eso debería mantenerlo en su lugar. En este punto, el gabinete está montado sobre el listón francés. Para que realmente quede fijo, voy a usar estas cintas que tengo arriba y abajo para encontrar los tacos y atornillar esto en la pared. Cuando monto algo a la pared, me gusta hacer una prueba y ver cuánto puede sostener. En este caso ni siquiera se movió. Y sé que la siguiente pregunta será, ¿pero cuánto peso puede en realidad aguantar? No lo sé. Yo peso ciento setenta y nueve, y ni siquiera se movió. Ya coloqué el panel del televisor de vuelta a la pared. Si te interesa cómo lo hice, hay un video donde explico cada paso y también la parte eléctrica. Para finalizar, solo necesito instalar todo el material físico, colocar los cajones, agregar la tapa y todos los aparatos. Para instalar el cargador inalámbrico, modifiqué este soporte de esquina para convertirlo en algo así y parece que funciona. Prodúe varios cargadores inalámbricos, y este parece funcionar mejor. Prodúe varios cargadores inalámbricos, ya que puedes ocultar el aparato debajo de la superficie. Y estos dos puntos blancos son papel de un abre huecos. Los usaré como un indicador, y el plan es pegarlos en la parte superior del centro de entretenimiento. Y como son blancos, ni se notarán. Si te interesa, puedes ver que el diseño es el que te interesa. Tenía algunos diseños para la estructura del panel del televisor, pero viéndolo bien, creo que este es el indicado. Verás enlaces de lo que usamos en la descripción del video. Esto fue lo que usé para cargar los dispositivos en el área de carga. Tal vez este diseño no se ajuste a tus necesidades, por lo que puedes modificarlo a tu gusto. Si deseas el diseño de construcción, estará disponible en unos días, o si estás en Patreon puedes encontrar allí el dibujo gratis. Y eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, y activa la función de notificación para no perderte ningún video.